presentar la feria Massoud Lennagera 2024 que va a abrir sus expositores desde el día 25 de julio hasta el próximo 3 de agosto. Ellos explicarán con más detalle cuáles van a ser los pormenores de esa feria pero creo que hay que destacar que es una apuesta renovada como además desde su logo, su presentación ahora de campaña también nos explicarán hasta lo que es el hecho de que lleven ya 15 años o 15 sesiones de presentación de esta feria que sea ya una feria tradicional y una tradición dentro de lo que es el pueblo de Lennagera y todos los alrededores que les permite también a ellos como comarca y como pueblo el poder mostrar todo el valor de su patrimonio y el cariño de sus gentes también. Creo que una de las cosas que tenemos que destacar en esta rueda de prensa por parte del gobierno es el respaldo que nosotros desde la agencia de desarrollo y desde nuestra consejería se está haciendo de manera constante a este sector, un sector clave para la industria en Lennagera un sector que como muchos saben se ha visto perjudicado por muchas situaciones y que están aguantando y están resistiendo entre todas las adversidades que el mercado les planta por delante y ellos son capaces de hacerles frente con toda la energía y el desgaste que ello supone pero están muy contentos con los resultados. Nosotros desde la agencia les damos un apoyo como todos saben de unos 80.000 euros, 71.350 exactamente y con ello van a celebrar esa 30ª edición que ahora comienza especializada en outlet y en oportunidad y sobre todo en piezas especiales, en piezas de prestigio y en piezas que les dan un valor incalculable a todos sus comercios, a sus fábricas y a todas sus exposiciones. Nosotros desde el Gobierno de La Rioja siempre apostamos por todos los sectores clave que tenemos en nuestro territorio y en este caso por la innovación que en sus instalaciones se están haciendo, en sus negocios y por la calidad que todos los productos ofrecen y que además hemos estado comentando justo antes de empezar que es un sector que se ha reconocido históricamente por tener una calidad dentro de su producto que a veces les cuesta trasladar por los nuevos cambios y modificaciones del consumo y hábitos que hay pero con esta feria son capaces de poder trasladar al consumidor esas piezas clave, esas piezas diferenciadoras y esas piezas de mobiliario que en estos casos además las ofrecen a precios muy competitivos. El alcalde ahora nos explicará pero también tiene la oportunidad de ofrecer su localidad con un patrimonio único como todos conocemos en Najera y además ofrecer la posibilidad de que se desarrolle toda esta feria en una zona de exposición de más de 500 metros cuadrados y con más de 7.000 metros cuadrados para poder aparcar así que es un momento para poder animar a todos los visitantes a que acudan a esta localidad en estos días que van a poder tener oportunidad de disfrutar de esta feria. Organizada por la Asociación Mueble de Najera con el patrocinio del Gobierno de La Rioja a través de la Agencia de Desarrollo Económico y del Ayuntamiento de Najera esta feria viene a potenciar la marca Najera Capital del Mueble dando otro importante impulso a la economía de la comarca. La Asociación Mueble de Najera ofrece el conjunto comercial urbano especializado en muebles más importante del norte de España donde la calidad de producto y de servicio así como la innovación constante han sido y son los principales valores que nos definen. Najera Decor en Semana Santa y Mass Outlet Najera en verano son dos ferias anuales que se complementan para ofrecer a nuestros clientes un amplísimo abanico de oportunidades de compra de mobiliario y decoración para el hogar. Dos de las citas comerciales más esperadas cada año no sólo para los visitantes riojanos sino también de las comunidades limítrofes. La mitad de nuestros clientes aproximadamente son riojanos pero el resto nos llegan de Euskadi, Navarra, Burgos, incluso Cantabria y la ciudad de Najera a todos les ofrece la oportunidad de conocer no sólo su extraordinaria oferta mueblista sino también su gran patrimonio cultural y la hospitalidad de sus gentes. Este año volvemos a esta feria con una nueva apuesta de una innovación en cuanto a la marca Mass Outlet Najera un nombre conciso y directo que sugiere valor añadido y beneficios adicionales atrayendo a los consumidores que buscan ofertas especiales y una experiencia de compra mejorada con Najera siempre como referente de capital del mueble. Una apuesta renovada sí es pero implica un mayor compromiso de la asociación del mueble para ofrecer a sus clientes más oferta, más calidad, más servicio, más comodidad, más muebles, más descuentos, más ventajas, más cercanía, en definitiva, más Najera. Con estas señas de identidad el conjunto de las empresas asociadas dispone de la mayor y mejor exposición de muebles de calidad en todos los estilos y para todas las estancias del hogar y a precios de auténtico outlet. Alrededor de 7.000 metros cuadrados de exposición de colecciones de dormitorios, salones, bodega, terraza, descanso, además de piezas y elementos auxiliares de decoración que han sido seleccionados para ofrecerlos con unos descuentos que llegan hasta el 70%. Además, la atención personalizada y el servicio de montaje siguen aportando el valor añadido que nuestros clientes tanto aprecian en los comercios de muebles de Najera. Como en ediciones anteriores más outlet Najera va a tener lugar en las propias tiendas adheridas a la campaña desde el jueves 25 de julio hasta el sábado 3 de agosto cerrando el domingo 28. El horario de atención al público será de 10 a 2 y de 4 y media a 8. Las empresas expositoras son Muebles Galarreta, Muebles Núñez, Fontana Mobiliario y Decoración, Decor Project, Sibimas, Sofás Stock Najera, Canape y Colchón.com, Tuesta, Muebles en Nogal y Grupo Expo Muebles. Los visitantes pueden informarse de todos los detalles en la web muebledenajera.com y en las redes sociales Mueble de Najera. Y queremos aprovechar esta ocasión para invitar a todos estos visitantes que esperamos que sean muchos a pasear también por Najera, a disfrutar de su patrimonio cultural y paisajístico, de su gastronomía, y por supuesto a sumergirse en su historia disfrutando del espectáculo medieval crónica najerense que tendrá lugar del 23 al 27 de julio en la Plaza de Santa María. Son motivos realmente muy atractivos para acercarse a Najera durante estos próximos días. Y por último, la Asociación Mueble de Najera queremos agradecer, como no, otra vez más, no paramos de agradecer y es así, a quienes un año más hacen posible este evento. A la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja por colaborar en las iniciativas de la Asociación Mueble de Najera. Gracias a la consejera Belinda León por su presencia y apoyo. Y al Ayuntamiento de Najera con cuya colaboración contamos siempre para la promoción del sector del mueble que es uno de los motores económicos y seña de identidad de la ciudad a través de la marca Najera Capital del Mueble. El mueble es y ha sido siempre uno de los motores de desarrollo económico de nuestra ciudad generando empleo y crecimiento económico. La calidad del mueble de Najera es de sobra conocida por lo que cuando se organizan estos eventos de estas características son numerosos los clientes que se acercan a nuestra ciudad. Tanto riojanos como vecinos de otras comunidades cercanas como País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Navarra aprovechan su visita a nuestras empresas mueblistas para conocer nuestra ciudad, visitar nuestros monumentos y disfrutar del comercio y de la hostelería local. Por todo ello, el Ayuntamiento de Najera apoyará siempre este tipo de iniciativa que supone un revulsivo para el desarrollo económico, cultural y turístico de la ciudad. Quiero aprovechar este momento para respaldar el esfuerzo de todas las empresas participantes en la muestra y animarles a que continúen realizando iniciativas de este tipo para las que siempre contarán con nuestro apoyo. gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!